El mandatario hidalguense Julio Menchaca Salazar afirmó que su administración trabaja todos los días para entregar obras de primera necesidad, pero también para mitigar la pobreza y la migración, esto durante las rutas de la transformación, ahora en Sempoala y Epazoyucan. Insistió en que aunque se tiene un estado rico en historia, gastronomía y paisajes increíbles, también hay que pensar en las próximas generaciones. Tenemos que hacerlo juntos, sociedad y gobierno, tener el hidalgo que queremos, que nos merecemos, que es mucho más del que tenemos ahora, porque eso es lo que queremos, porque queremos sumar, queremos hacer una sinergia y nadie nos va a detener, consideró. En referencia a las obras de mejoramiento del sistema de agua potable en las localidades de Sempoala, Santa Cruz, San Antonio, Octoyucan, Rancho Luna y El Cerrito, Menchaca Salazar anunció una inversión de más de 5 millones de pesos para garantizar el abasto del vital líquido, mientras que para realizar pavimentaciones en la comunidad venustiano Carranza, se aplicará un monto igual gracias al programa de reemplacamiento Dale Marcha a la Transformación, en tanto que se invertirán más de 3 millones de pesos para la pavimentación hidráulica en la avenida Victoria. El titular del Ejecutivo Estatal informó que se concluyeron distintas obras para mejorar la infraestructura educativa en las comunidades de Jagüey de Telles, Rancho Luna y Privadas de Santa Matilde, acciones a las que se asignó un presupuesto superior a los 2 millones de pesos, con el fin de asegurar que las y los estudiantes cuenten con espacios dignos y de calidad. También en Sempoala, Menchaca Salazar declaró el arranque de actividades del Programa de Mejoramiento Sustentable de Suelo Agrícola y Forestal mediante la disposición de biosólidos, el cual atenderá el tratamiento de aguas residuales. En su visita a Epasoyucan, el gobernador de Hidalgo informó que a través del programa de reemplacamiento vehicular se utilizarán más de 2 millones de pesos para pavimentación, alumbrado público, guarniciones, banquetas y acceso a la comunidad de Ocote Chico. En este municipio, perteneciente a la comarca minera, el mandatario estatal puntualizó que para preservar la naturaleza se donarán 2.500 árboles a 9 municipios, como parte de la campaña de reforestación en el Geoparque Mundial Unesco. Mientras que para fortalecer la incursión de jóvenes y personas adultas mayores al mercado laboral, Menchaca Salazar atestibuó la entrega simbólica de las becas pertenecientes a los programas Tu Experiencia Transforma y Transformando con la Juventud. Finalmente, Eda Viterramos, presidenta del Patronato del Sistema DIF Hidalgo, aseguró que en el organismo a su cargo estamos trabajando con las puertas abiertas para atender las necesidades más sentidas de la población. Nada más en Sempoala realizó la entrega de 17 sillas de ruedas, 5 andaderas, 4 pares de muletas y 4 bastones, mientras que en Epasoyucan 10 personas se vieron beneficiadas con sillas de ruedas, 3 más con andaderas y otras 2 con bastones. Oscar Reséndiz para Mezquital al Día.